Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios, capítulo 25, versículo 25, nos dice la Escritura, como el agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas venidas de lejanas tierras. No te conviertas en un portavoz de malas noticias. Hay personas que no pueden oír una tragedia porque enseguida se convierten en panorama universal. A todo el mundo le van contando la última tragedia que ha sucedido. Procure usted convertirse en portador de buenas noticias. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.